Oh my god, oh my god, oh my god, me encanta I love you baby, hola Maldita canción esa, Juguillo, oye que orquestación Nadie tiene ese grupo Voy Cuantos días más llorar, llorar Amor Termina ya, no hagas más grande, más triste, tu adiós Ese adiós que se acerca y más, más y más, como oscuridad Y la culpa la tengo yo, por no saber amar Cuantas noches más, sufrí, sufrí Amor Termina ya, no seas tan cruel, si al fin, adiós Estoy consciente de que yo, ya no debo quererte más Más que nadie lo sabes tú, tú y yo y nadie más Te vas Te vas A ir Un día Serás El más triste de mi vida Cuanta noche más me queda a ti Ay, cuántas noches más me quedo sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, cómo nunca lo fuiste Me encanta esa vaina, me encanta Cuántas noches más sufrí, sufrí Ay, amor Termina ya, no hagas más grande Más triste tu adiós Ese adiós que se acerca y vas Cantando, cantando Ay, Dios Me encanta esa vaina Y dicen Que vas a ir un día Diablo, coño Mierda ¿Cómo que dices esta vaina? ¿Cómo que dices esta vaina? Bueno I love you, baby Ay, cuánto más Ay, cuánto día más me quedo sin ti Ay, cuánta noche más me quedo sin ti Porque te juro que te voy a hacer feliz Ay, cómo nunca lo fuiste Ay, qué, 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 qué Ay, qué, qué, qué Gracias por ver el video.